Una millonaria plantación de cannabis sativa o marihuana descubrió la brigante narcótico le ha pedido Osorno en la octava región, tras la detención de dos sujetos, uno de los cuales iba en un bus con destino a Puerto Montt portando un kilo de la droga. El procedimiento investigativo a cargo del fiscal del Ministerio Público de Osorno, Rodrigo Yarsun, fue seguido atentamente por la fiscal jefe, María Angélica de Miguel, quien se refirió a este procedimiento y que concluyó con la destrucción de las 9.000 plantas de marihuana en la octava región. Se empieza a gestar con el control que se hace en el peaje de ingreso a Osorno, a un bus que venía ingresando a la ciudad, en el cual se logra detectar a través del can detector de droga que efectivamente había una persona que venía con droga y se logra determinar que venía con alrededor de un kilo de cannabis sativa. En esas circunstancias es que se pasa a esta persona a control de detención, posteriormente antecedentes que se tienen, esta persona se acoge a la cooperación eficaz y por lo tanto aportar antecedentes de quién sería su proveedor. La fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno acompañó a los oficiales de la Briand y al fiscal Oyarzun hasta las séptimas y octavas regiones, donde siguieron los procedimientos de la millonaria incautación de la droga. Se logra en la plantación, digamos, que se obtuvo en el predio particular, que se encuentra en el sector precordillerano, donde se concurrió con la Briand Osorno, con apoyo de la Briand de Chillán también, y concurrió el fiscal Oyarzun y la fiscal que habla, se pudo obtener el decomiso de 19.052 plantas de cannabis sativa, de las cuales se produjo inmediatamente la destrucción en el lugar de los hechos. Para el fiscal investigador del caso Drogas, Rodrigo Oyarzun, se trata de una exitosa diligencia policial y judicial. Es una diligencia exitosa, con gran cantidad de marihuana, como decía la fiscal, más de 19.000 plantas, estamos hablando que es alrededor de 450 metros cuadrados de una plantación, eso en el sector de San Carlos, en el sector de Parral, los tres sacos de marihuana pesaban alrededor de 8 kilos, estamos hablando de una gran cantidad de drogas. Lo importante y lo relevante aquí mencionar que este trabajo mancomunado que realizamos logró en definitiva desbaratar una banda que va desde la producción del tráfico hasta la posterior distribución. En cuanto a los dos detenidos, con antecedentes y varias condenas por tráfico de drogas, el fiscal Oyarzun señaló que quedaron en prisión preventiva. Ambos se encuentran presos preventivos, como decía la fiscal jefe, y arriesgan penas altas. Ambos tienen antecedentes anteriores por delitos de la misma especie, ambos han sido condenados anteriormente por delitos de tráfico. Y, bueno, eventuales solicitudes de pena se van a ver una vez que se termine la investigación y hagamos el ejercicio de acusar, digamos, acusatorio. Por su parte, el subcomisario jefe de la brigada antinarcóticos Brian de la PDI de Osono, Alex Ahumada, señaló que los resultados de las diligencias son muy importantes en todo aspecto. Es el hecho más importante que ha ocurrido, por cuanto no es habitual aquí en nuestra región, que existan incautaciones de este tamaño. Y, igualmente, lo que nos señalaban nuestros colegas en Chillán, también creo que es la primera incautación grande que hace tiempo que no se veía en la región. El oficial policial entregó una estimación en cuanto a una presunta venta del alucinógeno, que podía haber llegado incluso a los 9.000 millones de pesos. Es una valoración potencial del peso. En este contexto, estaríamos hablando de cerca de 9.500, sobre los 9.500 kilos de droga como tal. Esos 9.500 kilos, al llevarlo a lo que es dosis, estamos hablando sobre las 9 millones de dosis, y en valor comercial, sobre los 9.000 millones de pesos. La importancia de esta causa no solo está dada por la gran cantidad de marihuana encontrada y que estaba destinada a consumidores de la región de Los Lagos, sino que esta investigación permitió establecer la cadena completa de tráfico de drogas, permitiendo desde un distribuidor local hasta llegar a su lugar de producción en la octava región. En la audiencia de formalización, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias investigativas.